¡Suscríbete! Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia Y no te olvidaremos, el poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Infórmate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Infórmate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este viernes 10 de enero, familiares y personajes de la vida pública nicaragüense Acompañaron el acto de conmemoración del 42 aniversario de la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro Mártir de las libertades públicas A continuación les dejamos las impresiones de sus familiares y rostros de la opinión pública de este país Pero ahorita hemos tenido un retroceso terrible Un retroceso sin embargo hay que celebrar a todos ustedes aquí A estos periodistas que están en la primera lucha del combate Y que además han buscado miles de medios para poder llevar el conocimiento y la información a los nicaragüenses Siempre estamos demandando la apertura de confidencial, la apertura de 100% noticia El papel para la prensa, la del restablecimiento del nuevo diario si se puede Y que todos ustedes puedan operar y trabajar en plena libertad y seguridad Justicia social, democracia, libertad, rendición de cuentas, combate a la corrupción, no a la reelección Bueno ahí está en las banderas de la rebelión de abril Vos preguntabas que cuánto ha retrocedido Hemos avanzado y hemos retrocedido Avanzamos, aquí había libertad de prensa y libertad de expresión En la transición de los 90 Todo eso se descarriló con esta dictadura Que la gente creía que iba a respetar esas libertades y no las respetó Y nosotros desde que Ortega regresó al poder lo advertimos Denunciamos la corrupción, nos reprimieron en el año 2007, 2008 Y aquí estamos igual Después de 42 años el legado de Pedro Joaquín sigue siendo aún más válido Hoy seguimos luchando por la libertad de expresión Por nuestra nación, por nuestro estado de derecho Un ejemplo para todo y persevera Y vamos a seguir siendo inspirados por hombres como Pedro Joaquín Chamorro Que dieron su vida por la libertad de Nicaragua Pues luchar porque se siga respetando este derecho Que se está violentando actualmente en Nicaragua Pedro Joaquín Chamorro decía en un lema De que sin libertad de prensa no hay libertad Y por eso también nosotros asumimos ese mensaje Y hemos asumido también el legado de Pedro Joaquín Chamorro Y por eso nosotros también lo llamamos Asociación de Periodistas de Nicaragua APN Pedro Joaquín Chamorro Reformar la ley 331 Ley electoral para fortalecer el voto popular El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Señaló que en la Agenda 2020 Los parlamentarios discutirán la reforma a la ley electoral Alegando que pretenden fortalecer el voto popular Por otra parte, Wilfredo Navarro, aliado del FSLN en la Asamblea Nacional Descartó la participación de la oposición a través de consultas En tanto, la oposición representada en una fracción por la Alianza Cívica Considera que el gobierno pretende realizar reformas cosméticas Para intentar engañar a la comunidad internacional Juan Sebastián Chamorro y Lester Alemán, integrantes de la Alianza Cívica Recalcan que cualquier reforma debe ser consensuada entre el gobierno y la oposición Lo entendemos como un interés de querer hacer reformas cosméticas Reformas para hacerse ver frente a la comunidad internacional De que quieren hacer grandes reformas Cuando en realidad lo que van a querer es engañar Engañar no solamente al pueblo de Nicaragua Sino también a la comunidad internacional Vamos a estar muy vigilantes del contenido de esta supuesta reforma electoral En todo caso, también debe y debe generarse por medio de un acuerdo político Un acuerdo que garantice que estas elecciones van a ser justas, transparentes, competitivas y adelantadas La comunidad internacional esté en esa sintonía Estamos conscientes de que tienen que defender eso Y sobre todo probablemente lo que diga Gustavo Porra es parte del circo del oficialismo No necesariamente lo que deba hacerse porque sabemos que tiene que ser por medio de un acuerdo Un acuerdo donde la ciudadanía esté consciente de que se va a reformar El anuncio de diputados oficialistas sobre reformas electorales excluyendo a la oposición nicaragüense Ha generado un rechazo en distintos sectores, entre ellos la sociedad civil Reformas electorales unilaterales no son aceptables Dijo esta mañana a Radio Darío Basalia Solís Después del 18 de abril de 2018, reformas unilaterales es inaceptable Y cualquier partido político que se preste a esto se está burlando De las personas que fueron asesinadas por el régimen de Ortega, dijo Solís En tanto, Edmundo Jarquín, candidato a la presidencia en 2006 por el MRS Reflexiona que si las reformas electorales no conducen a elecciones democráticas No van a solucionar la crisis Eso no es aceptable, no puede existir en este país reformas unilaterales Porque los sujetos políticos de los derechos políticos somos la ciudadanía Y sobre todo después del 18 de abril es inaceptable una reforma unilateral Cualquier partido político que se preste a esto se está prestando a matar de nuevo a las personas Que fueron asesinadas en el año 2018 y siguen siendo asesinadas por parte de la dictadura Prestarse a eso es ser comparsa y cómplice de la dictadura Que si esas reformas electorales no conducen a unas elecciones efectivamente democráticas En el 2021, en noviembre del 2021 como ha anunciado el gobierno O antes como lo estamos demandando en la oposición No van a ser solución a la crisis Darío Noticias Ya vamos a resolver pronto, ahí lo van a tener ya listo ¿En cuánto tiempo magistrado? Pues no usted sabría decir porque eso cada magistrado se toma su tiempo para ver el asunto El jueves, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales Manifestó que hay un proyecto de sentencia sobre los casos de los medios de comunicación confiscados Confidencial y 100% noticias De acuerdo al magistrado, el fallo será pronto, aunque no precisó fecha El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial Dijo que la respuesta del magistrado Rosales a los medios Fue una reacción apresurada a las preguntas de los periodistas Porque no comprende por qué el gobierno no da respuesta Cuando hubo una ocupación ilegal a los medios de comunicación Es independiente, es autónoma la corte, como dice el señor magistrado Que están estudiando los magistrados Si verdaderamente fueran autónomos ya debieron haber fallado Hace 10 meses o hace un año Debieron haber la policía desocupado estos medios porque es una cosa ilegal En septiembre el gobierno por primera vez se refirió a este hecho En un escrito que le mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y le dijo, los magistrados están estudiando los recursos de amparo Eso fue hace 5 meses Lo que dijo Rosales ayer Y me parece que lo dijo de una manera apresurada A las preguntas de los periodistas Y hay que seguirle demandando respuestas a la dictadura Él lo que dijo fue, están estudiando Yo no sé qué es lo que están estudiando Las pruebas están a la vista Hay una ocupación ilegal Ellos deben de desocupar eso de inmediato Y la corte no tiene más que hacer que fallar Queda definitivamente claro El tema electoral se discute con los partidos políticos No con gays ni con lesbianas Este fue el comentario de discriminación del cuestionado político Wilfredo Navarro Quien ayer descalificó los intentos de la sociedad civil nicaragüense En participar en un proceso de reformas constitucionales En el contexto de crisis que atraviesa Nicaragua Atacando principalmente a la comunidad LGBTIQ Victoria Obando, activista transgénero Difundió un video en el que respondió Los ataques del aliado del FSLN Antes de declararnos de la población diversa en la comunidad LGBTIQ Somos ciudadanos nicaragüenses y gozamos del pleno derecho constitucional Que nos da el deber de participar de manera activa En la construcción de un mejor país Respondió la activista Con respecto a las declaraciones de Wilfredo Navarro Con respecto a las reformas constitucionales Decirles que antes de ser de la población diversa De declararnos transgéneros, lesbianas o gay Somos ciudadanos nicaragüenses Somos hijos de este país Y por ende gozamos de pleno derecho constitucional Y estamos también bajo el deber de participar de manera activa En todo el quehacer de la construcción de un mejor país Y de un mejor sistema Sobre todo de las reformas electorales Para competir de manera libre, transparente y limpia En unas elecciones También como nicaragüenses Nos podemos postular a un cargo público Corriendo en elecciones Porque tenemos iguales habilidades Iguales capacidades Igual derechos sobre todo De participar de manera activa Y de ser electos de manera popular Si así el pueblo lo mandata Darío Noticias El primer ministro de Irak Le pidió a Estados Unidos Un mecanismo para retirar sus tropas De ese país Eso indicó la oficina del premier iraquí Después de una llamada entre él Y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo Pero el secretario no confirmó Si eso es lo que harán Estamos felices de continuar La conversación con los iraquíes Sobre cuál es la estructura correcta Nuestra misión establecida allí es muy clara Hemos estado ahí Para realizar una misión de entrenamiento Ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes A tener éxito Y continuar la campaña contra el Estado Islámico El secretario Pompeo reveló Que hoy se discutirán Y desarrollarán planes Para que Estados Unidos Reduzca sus costos y recursos allí Pero nuevamente no indicó Si las tropas estadounidenses Se irán por completo de Irak También tenemos hoy un equipo De la OTAN Que está aquí En el Departamento de Estado Trabajando para desarrollar un plan Que también permita compartir La carga en la región De modo que podamos Continuar las misiones importantes Para proteger y defender Y mantener al pueblo estadounidense A salvo Mientras se reducen Nuestros costos Y nuestros recursos Y nuestra carga Y el riesgo Para nuestros soldados Y marinos Que están en la región El pedido del premier iraquí Ocurre días después De que el parlamento iraquí Votara a favor De la expulsión De tropas extranjeras Esto luego del ataque Que mató al general Iraní Soleimaní En Bagdad Además de los ataques De misiles A bases iraquíes Con tropas estadounidenses Por parte de Irán En venganza La muerte De su líder militar Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video